¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traemos una demo que se sale un poco de lo habitual, ya que normalmente no solemos enseñar los demos tecnológicas, pero esta nos ha impresionado especialmente. Nos ha dejado alucinados la arquitectura, el diseño, la ambientación y sobre todo la interfaz futurista que nos va a mostrar. ¡Bienvenidos a la cueva de Batman! Nos encontramos en el ascensor de bajada a la cueva. Empieza el descenso. Y vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. Esta parece que es la entrada. ¡Buah! ¿Os suena de algo esto? Salimos muy despacio. Es que es impresionante esta arena. Es impresionante, es... Mira que llevo ya unas cuantas vistas, pero... Pero esta es de la que me ha dejado con la boca abierta. Nos han pasado los murciélagos. La sensación de amplitud, de inmensidad, de estar realmente dentro de una caverna... Es bestial, salvaje, vamos. Aquí tenemos la barandilla. Miremos hacia abajo. La plataforma. En fin, lo hemos visto ya muchas veces. Representada de muchas formas en el cine, en los cómics. Bajamos. Bajamos. Y es... Bueno. Estoy aquí. Estoy aquí. Pero todavía no habéis visto a nadie. Si esto ya os ha dejado con la boca abierta, como me ha pasado a mí... Ahora aquí delante de nosotros... Se va a alzar una interfaz futurista increíble... En la cual el ordenador de la cueva nos da la bienvenida... Y nos pone el día del último supervillano que ha llegado a Gotham. Buah, qué pasada. Los focos alumbrando el techo. De verdad. Increíble. Vamos a ver... Lo que nos encontramos aquí. Hola, Mr. Wayne. Hola, Mr. Wayne. Lo tengo delante. Lo tengo delante. Las pantallas virtuales aparecen a distintos niveles de profundidad. Unas más cerca. Otras más lejos. Mientras me sigue contando... Madre mía. Y bueno, ahora... Pues se le explica delante un mapa en 3D de la ciudad. Y... Y me quedo sin palabras. Esta interfaz es lo más increíble que he visto. Vamos en el edificio. Aquí tenemos al villano. Y aquí lo tengo delante. Aquí es una interfaz... ...ilucionante. Tipo Iron Man, como las que hemos visto en las películas. Y solo de pensar en las posibilidades que... ...que tiene de cara a hacer una experiencia en realidad virtual... ...bueno... Increíble. Y ha dicho... ...que por ahí viene... ...nuestro coche. Y no nos engañaba. Aquí está el mismísimo Batmóvil. Y lo tenemos delante una vez más. Está... Es que está tamaño real. Las ruedas, los frenos... Estos... ¡Buah! ¿Qué pasa? ¿Eso es el galeón? Lo tengo aquí que parece que... ...que me voy a cortar con él. Reflejo en el techo. Es una demo en la que han cuidado... ...hasta el más mínimo detalle. La luz cuando entra por esa zona de la cueva... ...con cielos que no dejan de volar. ¡Buah! La estructura esta... Es increíble, de verdad. Es increíble. Solo falta que aparezca Batman por aquí. Pero es que... ...en esto consiste en la realidad virtual. Batman no tiene que aparecer aquí. Es que nosotros somos Batman. Somos el protagonista... ...y estamos dentro. Y por desgracia... ...la demo ya no tiene nada más. Ya simplemente nos podemos dedicar a pasear... ...contemplar la estructura... ...pero nos ha dejado tan alucinados... ...que teníamos que contarlo. En fin, la demo tenéis la descarga en nuestra página web. Si tenéis un Oculus Rift... ...podéis echarle un vistazo, probarla... ...y yo creo que os va a causar... ...la misma sensación... ...que nos ha causado a nosotros. Esto fue la cueva de Batman. Hasta la próxima. ¡Gracias!